¿Por qué razón? Podemos, sin tener expectativa de conseguir una mayoría absoluta, ¿y por qué Podemos, que no tiene una posición privilegiada en los medios ahora, y que solamente tuvo al principio algunas televisiones, la sexta sobre todo, y la cuarta, que lo lanzaron, lo apoyaron, porque, sin embargo, ocupa tantísimo la atención de los observadores, tanto españoles como extranjeros. Esa es la razón, ayer lo expliqué, y es porque en España, desde que se abandonó lo que es la lucha partidista de los partidos, y lo que es la conquista del poder, de lo que se ocupa la ciencia política, desde que se abandonaron esas perspectivas, y se fueron sustituidas todas por el consenso, es decir, desde el primer gobierno de Suárez hasta la aparición de Podemos, pues lo que había en España es un consenso de los partidos que se rompía solamente tratándose de problemas separatistas, tanto en el País Vasco primero, a causa de ETA, como luego en Cataluña a causa del auge que ha tomado, no, mejor dicho, no es el auge, sino la conversión rápida y repentina, bajo Arturo Mas, del partido Convergencia y Unión, que hasta ahora había sido un aprovechado, que había sacado partido económico sobre todo, para su propio bolsillo de Puyol, y para la economía de Cataluña, se aprovechaba de que no había mayoría absoluta, para sacar tajada, esto fue la táctica de Jordi Puyol, y ha sido por tanto un verdadero cambio drástico de dirección política, la de Arturo Mas, que no queriendo, no soportando que Esquerra Republicana tomara el primer papel preponderante en la iniciativa política en materia de separación, pues sacó la bandera separatista, con lo cual ha hundido por completo a Convergencia y Unión, que ya es seguro, por muchas piruetas que quiera hacer ahora, ya no podrá conseguir que ante la opinión pública eres un partido separatista, que ya no representa la burguesía, y su papel hegemónico en Cataluña ha terminado, especialmente desde que se ha descubierto algo que se sabía, que era la corrupción enorme de Jordi Puyol, que además, el padre de Arturo Mas, actuado de Testaferro, de Puyol y de su familia, y es muy probable, casi en Cataluña todo el mundo lo intuye, que el propio Arturo Mas es tan complicado en la misma corrupción que Jordi Puyol. Esto explica que desaparecida la atención preponderante que la opinión pública española y los medios españoles han dedicado a las cuestiones separatistas en el País Vasco, por ejemplo, la atención principal era ETA, hasta el punto que en España, no ya en País Vasco, en toda España, en los meses anteriores al golpe de Estado del 23 de febrero de Tejero, bajo el gobierno Suárez, la hegemonía no, sino la iniciativa política la tenía ETA, y me dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, claro, tener la iniciativa política es tener una especie de monopolio de la prioridad en el tiempo, que actúa primero, ocupa la atención de los demás. Esa iniciativa táctica, táctica, no estratégica, la tuvo ETA, y entonces ETA condicionaba la política del gobierno de Suárez, de los ministerios del interior, de todos los partidos políticos del País Vasco, y en general de España y de Cataluña, que seguía con atención. La iniciativa la tenía ETA, y sin embargo, ETA no tenía perspectivas ninguna, ni electorales, ni de hegemonía, ni de nada de influencia, pero es que la iniciativa es otra cosa completamente distinta de la hegemonía política y mucho menos de la hegemonía electoral. Es otra cuestión distinta a la iniciativa política, que siempre ha sido muy bien estudiada y ha merecido muchísima atención por Lenin, y ya después de Lenin, por los partidos comunistas, por los partidos revolucionarios, no tenían más remedio que acudir y examinar el concepto de iniciativa, porque ello les daba la posibilidad de condicionar la política nacional o del Estado siendo partidos minoritarios. Y ese es el papel de aquellos partidos que sin tener un auge muy grande, pero tienen iniciativa. Bien, con ese concepto hay dos tipos de iniciativas, la táctica y la estratégica. ¿Por qué razón Podemos ocupa la atención de los medios y de la gente? ¿Por qué preocupa? Porque tienen iniciativa. ¿Y cómo la ha tenido? Ha sido una casualidad. Eso, algo de mérito hay por parte de Pablo Iglesias y de los demás, pero no muy grande, porque ellos cuando se presentan por primera vez antes de las elecciones europeas, aparecen en las televisiones, y en las televisiones aparecen insultando a toda la clase política, merecedora de esos insultos. Es decir, la clase política española no es respetable, pero era respetada. ¿Por quién era respetada? Por los medios de comunicación. Y aparecen esos medios en televisión, con ánimo de lucro nada más por parte de Lara y compañía, aparece un señor que aparece vestido un poco, de una manera kinky, de una manera poco ortodosa, con una coleta, con un cuerpo un poco extraño, anormal, un torso muy largo, unas piernas muy cortas, unos brazos y unos hombros muy altos, que aplaude a la altura de su cara a la gente por donde va, que no sabe andar sin aplaudir. Una figura grotesca, pero muy listo, y muy rápido, y muy respondón, como dije ayer. Es un hombre que sabe atacar inmediatamente insultando, y elevando la voz a quien le replica. Como en España, es un país que no está acostumbrado a discutir con fuerza en la política, como suceder en Inglaterra, o en Francia, o en Italia, o no digamos en Japón, donde hay apuñetazos que en los parlamentos. Como no están acostumbrados, ha llamado mucho la atención la libertad de expresión que tiene Podemos. No solo por el contenido agresivo de las palabras que utiliza contra la casta, sino que además, por el tono agresivo de las palabras que emplea, también por la manera inmediata que tiene de responder a cualquier tipo de crítica, o a alguien que se lo ponga. Esa táctica de mitinero, de hombre habituado a hablar, de un hombre listo, le permitió que al conseguir los primeros resultados en las elecciones europeas, contra todo lo previsible, al ver que se le votó, como consecuencia del impacto que causó en la opinión pública española el movimiento del 15 de mayo, el 15M, como estos son los herederos del 15M, pero no puros, porque el 15M fue un movimiento apartidista, mientras que estos han cogido el triunfo social y fracaso político del 15M, siendo de izquierda unida, y por tanto de una gran tradición y experiencia de partido político comunista. Esa les da una ventaja sobre los demás. Aparece ahora con esa herencia, y después de las elecciones europeas, es un hombre activo, y listo, porque es muy listo, lo repetía ya, no es inteligente, ni sabe política. Es un hombre que no ha estudiado mucho, que sabe poco, pero que improvisa y habla seguido como Felipe González. Y eso en España gusta mucho. Las personas como los charlatanes de feria en España gustan. Pues bien, este es el concepto nuevo que he lanzado, el de la iniciativa política. Y la iniciativa política que tiene Podemos, es táctica, no es estratégica, porque no tiene una segunda operación. Es una batalla, es como una batalla militar, sabe conquistar una colina. y aunque lo sigan millones de personas, lo utiliza como si fuera un capitán de una compañía, sin una visión estratégica, y es natural que no la tenga, porque no tiene programa, porque es un oportunista que no tiene ideas. Como no tiene ideas, ni ideología tampoco, hombre, tiene la ideología del poder, claro, pero la misma se parece más a la conquista del poder de los fascistas italianos y de los fascistas y de Hitler, mucho más que a cualquier movimiento revolucionario. Desde luego no tiene nada que ver con los movimientos revolucionarios de Lenín, eso nada, en absoluto. Y como yo no conozco bien el ambiente cultural de Venezuela y de los países que inspiran a este Pablo Iglesias, supongo que es que allí en Sudamérica se acogen mejor esos líderes falsos como, por ejemplo, José Chávez. Yo nunca le he visto a Chávez ninguna cualidad de nada, salvo que era un hombre, no era tonto, era listo también, no era muy culto, aunque era un hombre inteligente, y listo, sí, pero no lo había... Pues Pablo Iglesias en ese corte de... en España produció un impacto que se hubiera explicado más en Venezuela que en España, pero en España lleva 80 años ignorando la política, primero con Franco, luego con este rey, no hay política. Con Franco había consenso, no se llamaba consenso, pero es que dos tercios de la población que votaban sin tener ninguna represalia si no lo hacían, eran voluntarios dos tercios de la población apoyaban al franquismo. Y hoy esta monarquía hay también otros dos tercios que apoyan esta monarquía y entre los que apoyan a esta monarquía no tiene que... para que salga una figura que tenga iniciativa no tiene más remedio que apoyar a esta monarquía y a este régimen de partidos y a esta partidocracia y a esta corrupción. Entonces, ¿cómo es posible lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que yo diga que Pablo Iglesias para poder tener iniciativa tiene que participar en la corrupción? Porque si no participar en la corrupción es que ni lo comprendería nadie. Ahora ya la gente ya sabe que está corrompido. Él sabe que gana 20.000 euros o 30.000 euros y sabe que le está pagando Irán. Es decir, un país de una civilización, mejor, de una cultura islámica tan diferente de la nuestra y que en unas posiciones enfrentadas con los sistemas occidentales en los que España está y enfrentada con la UE, sin embargo, esta potencia Irán tan fuerte religiosa de un Estado que no es laico, que es religioso, le está pagando un sueldo enorme mensual a Pablo Iglesias para que defienda los intereses de Irán aquí en España. Bien, él ha tenido la cara dura de decir que pasa que eso es normal que Lenin ya lo hizo con los alemanes. Ya ha dicho que no es verdad. Ha mentido miserablemente porque hay que ser muy miserable para que la habilidad táctica de Lenin que estando fuera de Rusia en el exilio en Zürich empieza la revolución de octubre estando él en Zürich y se da cuenta que tiene que ir inmediatamente para dirigir la revolución pero no puede ir porque no puede ir porque tiene las comunicaciones sin permiso de Alemania que estaba en guerra con Rusia imposible y entonces consigue nada menos que algo que estaba al alcance del más tonto de los alemanes que si Lenin iba a Rusia a incorporarse a la revolución era para terminar la guerra era para rendirse a los alemanes ¿cómo no le van a dar paso? Entonces es el de Lenin el que va porque no quiere guerra quiere revolución quiere terminar la guerra y hacer la paz con Alemania y le pide a los alemanes que lo lleven en un tren blindado para ver que no hay posibilidad ninguna de escape y lo meten en la revolución en San Petersburgo y allí escribe la famosísima tesis de abril al llegar bueno eso es una maravilla ¿cómo puede compararse este granuja con Lenin? porque está cobrando de Irán esto es que no hay derecho bueno pero es que sin esa corrupción sería imposible que Pablo Iglesias tuviera la posición que tiene hoy de que la iniciativa política está en sus manos ejemplo Cataluña en Cataluña antes de que fuera Pablo Iglesias a su discurso en Cataluña allí la iniciativa política estaba completamente en manos de Esquerra Republicana era Esquerra Republicana el que movía los hilos por donde tenía que moverse Arturo Paz llega este hombre este Pablo Iglesias suelta un discurso nada más que diciendo que no está en contra de la independencia pero diciendo que prefiere que no se vaya pero que él defiende el derecho a decidir es decir defiende el derecho de autodeterminación diciendo que él en ese derecho de autodeterminación prefiere que no se vaya se supone de ahí que es que votaría en contra de la separación he abastado esas palabras para que pase a ser odiado por los dos partidos y que en Cataluña haya perdido ya la la iniciativa y la hegemonía política el separatismo catalán y eso ha coincidido como el listo ha coincidido con que con que el fracaso de Arturo Mas y la admisión de la querella ha hecho que esté en una posición completamente derrotada hoy en Cataluña está derrotado el separatismo de verdad y ha sido un factor importantísima para esa derrota el discurso de Pablo Iglesias en Barcelona es ahí un ejemplo de cómo la iniciativa política ha pasado a Podemos luego en el País Vasco igual en la encuesta ya ha destrozado la política nacionalista la presencia de Podemos destroza la política nacionalista es decir que Podemos tiene la iniciativa no va a sacar mayoría absoluta está abocado a entenderse con alguien o a quedarse solo si se queda solo el oportunismo de los españoles es tan grande que lo abandonarán no conseguirá seguirá un partido más ya está un partido como hoy Izquierda Unida o como el Partido Comunista nada de ahí no va a salir nada porque no tiene fuerza porque no tiene programa qué ideología va a tener si es un oportunista si lo mismo dice que es revolucionario que quiere estar a la izquierda de Izquierda Unida y ahora dice que no que quiere estar a la izquierda del PSOE porque eso es la derecha y ahora se declara ya él socialdemócrata si todo lo que dice no es más que un puro oportunismo la prueba es como el dato que ha leído antes Pedro que más del o casi el 50% de los que piensan votarlo dicen que no comparten sus ideas la mitad de los que dicen que lo van a votar no les gustan sus ideas ¿por qué quiere decir esto? porque están votando para utilizarlo como catapulta para expulsar del Estado a toda la clase política que él llama Castro están utilizando no comparten sus ideas dice pero venga tíralo afuera y yo digo lo mismo yo he dicho aquí ojalá saque mayoría absoluta no eso es imposible no lo va a sacar pero ojalá lo sacara porque él sí que tiene fuerza destructiva para destruir primero destruir es más eso debería saberlo es que tanto cita a Granchi porque Granchi tiene una monografía dentro de los libros de la cárcel tiene un capítulo muy bueno en el que demuestra la verdad que no sólo en la física sino en la política es más fácil es más fácil construir que destruir entonces para destruir hace falta personas insensatas demagogos que no conozcan las consecuencias de lo que hacen esos son los que destruyen no los populistas es otra cosa yo hablo del demagogo que dice lo que la gente quiere oír que promete cosas imposibles como acabar con la corrupción él no está combatiendo la corrupción y él no quiere ha aceptado la monarquía ha aceptado la partitocracia ¿por qué? ¿por qué está defendiendo la partitocracia? porque tanto en Europa como ahora se presenta con listas con el sistema de votación proporcional con listas y eso es la base constitutiva de la partitocracia si fuese verdad que es un hombre que quisiera la libertad en primer lugar pronunciar la palabra libertad que le da asco pronunciarla ya que en las millones de torrentes de palabras que utiliza no sale nunca de la igualdad los desahucios los desheredados de la tierra los ricos no es más que una batalla social de palabra política ni una sola vez no ha pronunciado nunca desde que existe en la vida pública la palabra libertad y deben de saber todos los que me oyen y los amigos que conocen bien la larga trayectoria de mis ideas que la lucha por la libertad si se consigue hace posible un acercamiento a la igualdad porque la igualdad es una utopía es imposible de alcanzar no se ha alcanzado jamás en ningún sitio ni con dictadura una dictadura igualitaria como el comunismo jamás consiguió la igualdad porque crea lo que se llamó nomenclatura crea las clases una clase privilegiada que es la gobernante el partido comunista pues no hace falta tener ser un antagónico enemigo de la partidocracia y de la monarquía para decir soy republicano soy demócrata quiero una constitución para España como la de Estados Unidos o la de Francia mejorada en aquello que en Estados Unidos ha quedado anticuado como el sistema electoral y en Francia lo que no de gol no terminó que es la independencia absoluta del poder ejecutivo respecto al legislativo que eso en Francia no está garantizado ya que el presidente de la república elegido por votación directa y popular está obligado a obtener de la asamblea el consentimiento o la aprobación de su gobierno y su programa cosa inadmisible en una democracia como la de Estados Unidos bien y en Estados Unidos también tiene otro en el artículo primero el párrafo séptimo donde se le concede un derecho de veto al presidente de la república que ahora Obama lo está ya utilizando contra las mayorías absolutas republicanas para poder gobernar mediante decretos y mediante devolviendo a las cámaras sin aprobar los proyectos de ley republicano y eso obliga a que para aprobarlo necesiten ya dos tercios si lo devuelve el presidente las leyes ya necesitan para ser aprobadas dos tercios entonces eso no se puede pues bien Podemos es un antidemocrata un está a favor de las oligarquías políticas que es porque él fue una parte de la oligarquía sin darse cuenta porque no es estratega porque no tiene un pensamiento de fondo de largo recorrido no se da cuenta que él mismo está apoyando al entrar en la oligarquía política que se llama partidos partidos estatales admite la financiación del estado y sobre todo está apoyando a las oligarquías financieras que son las que están sosteniendo a todos los partidos así es es que es el colmo de las contradicciones pero yo no quiero hablar tanto sí me gusta claro que hablar de Pablo Iglesias no es que me gusta es que debo porque debo decir que tiene la iniciativa y que si quien se la quiera arrebatar la iniciativa tiene que tener más listeza que él porque él está en la acción ahora mismo embalado y va a tener un papel preponderante va a condicionar la política pero él no va a ocupar el poder pero la va a condicionar él está destruyendo sobre todo al PSOE a quien le está quitando a la abstención y al PSOE al quitarle de la abstención nos está perjudicando a mis partidarios y a los que defienden yo defiendo la táctica de la abstención aproximadamente un 15% de la abstención que se va a Podemos luego figuraron sin Podemos la abstención que ya pasaría a más del 50% hubiera sido tremendo porque entonces sí que deslegitima la abstención a toda la clase política me dirán las personas poco inteligentes y lo cual es disculpable a los que no se dedican a la política pero no a los políticos dirán que no pasa nada que la abstención no vale para nada que si no si se abstienen la clase política la da igual que con que saque un 10% sigue gobernando igual efectivamente acaso creéis que soy yo un ingenuo es que no los conozco pero hay algo que cambia radicalmente y es que ese gobernante dispuesto a gobernar con un 15 un 20% de los votos nada más del censo con una gran abstención queda deslegitimado y que pasa con deslegitimar y eso de que vale eso no vale como que vale no sabéis lo que es la legitimación y la deslegitimación en política ah no sabéis lo que es la legitimidad pero eso no ignoráis que esa gobernante que está gobernando legalmente con un porcentaje de votos ridículos por ejemplo un 20% con el censo ese gobernante basta una manifestación una piedra tirada en una ventana un coche ha quemado es suficiente para que esa persona sea arrastrada y echada del poder cosa que cuando tiene votos como ahora no sucede la deslegitimación la falta de legitimidad de algo de un poder legal implica que lo hace debilísimo ante los ataques más pequeños y como esos ataques los va a producir la sociedad por eso yo digo abstención abstención si si ya veréis lo que pasa si pasa del 50% que ya no resiste ningún gobierno ya no está legitimado y cualquier manifestación de oposición produce efectos radicales por eso yo pido también que continuemos la batalla de la abstención